Conoce dos herramientas que te ayudarán a dar forma y claridad a tus ideas de negocio. Partimos del hecho de que todas estas ideas son simplemente supuestos o hipótesis que necesitan ser validadas con los clientes usuarios, para lo cual necesitamos determinar a quienes creemos que va dirigido nuestro producto o servicio, cuál es el problema o dolor de cabeza que quiero resolverles y cuál es la propuesta de valor que ofrezco por lo cual dichos clientes están dispuestos a pagar. En últimas, lo que buscan estas metodologías es minimizar el riesgo del fracaso a través de la experimentación y el aprendizaje validado de los clientes usuarios. El método Lean-Sterab. En el tema de creación de empresas, solo hasta hace poco, aproximadamente 2004, se ha venido cambiando la mentalidad con respecto al proceso de puesta en marcha de un negocio. En este sentido, la escuela tradicional recomendaba arrancar el proceso escribiendo un plan de negocios o business plan, impresionante y sólido, que garantizara la consecución de tanta financiación como sea posible, para luego producir el mejor producto que se pueda, y finalmente lanzarlo al mercado con un alto presupuesto en publicidad. Todo lo anterior, por supuesto, con la esperanza de que cuando el producto esté terminado y se produzca el gran lanzamiento, los clientes estarán encantados con él, se sentirán atraídos y lo comprarán. Sin embargo, en la vida real es frecuente encontrar errores de base que no se tuvieron en cuenta en el plan de negocios. Y es ahí donde aparece Steve Blank, emprendedor en serie y profesor de Stanford, Berkeley y Columbia, como la mente al inicio del Lean-Sterab, quien aportó la base teórica del desarrollo clientes, Customer Development, lo cual consiste en la premisa siguiente. Los emprendimientos fracasan no por no haber podido fabricar el producto, sino por no haber podido encontrar clientes. Entonces, ¿por qué no desarrollamos clientes en lugar de desarrollar productos? Finalmente, Blank establece que no existe un plan de negocios o business plan que sobreviva al primer contacto con sus clientes. A partir de lo anterior, en 2011, Eric Ries, discípulo de Steve Blank y autor del libro El método Lean-Sterab, desarrolla una metodología que permite crear negocios viables, aprovechando cada recurso al máximo, especialmente el tiempo del emprendedor, generando el mínimo desperdicio de recurso, en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. En síntesis, el método Lean-Sterab es un conjunto de prácticas pensadas para ayudar a los emprendedores a incrementar las probabilidades de crear una Start-Up con éxito. No es una fórmula matemática infalible, sino una filosofía empresarial innovadora que ayuda a los emprendedores a escapar de las trampas del pensamiento empresarial tradicional. De acuerdo con la experiencia de Ries, después de fracasar un montón de veces, los emprendedores no saben nada de su idea de negocio hasta que la empiezan a testear a través de experimentos o lo que él llama aprendizaje validado. La idea más importante es que el emprendedor tenga en cuenta que todo lo que hace cuando se crea un negocio es un experimento. No importa lo grande que sea el negocio o lo pequeño, no importa si está seguro de que va a funcionar o no, siempre es un experimento. Si se acepta que es un experimento constantemente, se hará unas preguntas muy simples. Si lo que estoy haciendo en este momento es un experimento, ¿qué se supone que me va a enseñar el experimento? ¿Qué estoy tratando de aprender con este experimento? Si la respuesta es nada o no lo sé, entonces es mejor parar inmediatamente. Las startups deben convertir ideas en productos y eso se hace mediante un ciclo de construcción, medición de resultados y aprendizaje. En función de lo que se encuentra, esta debe persistir en su estrategia o cambiarla, lo que se denomina pivotear, como en el básquetbol, cambiar la estrategia sin cambiar la visión. La segunda herramienta es Producto Mínimo Viable o MVP Test. Un Producto Mínimo Viable o MVP es la versión de un nuevo producto que permite a un equipo recoger con el mínimo esfuerzo la máxima cantidad de conocimiento validado acerca de los consumidores. Nos permite llegar al punto donde nuestro cliente dice sí o no, invirtiendo un mínimo de tiempo y recursos. Imaginemos, por ejemplo, que nuestra idea de negocios está relacionada con la construcción de una montaña rusa en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo podríamos construir un MVP de una montaña rusa? ¿Creen que empezar la construcción de un tramo de la montaña rusa o crear la maqueta a escala miniatura representa la versión mínima del producto que les permite llegar al punto donde el potencial cliente dice sí o no? La respuesta es no. Una buena opción de MVP puede ser la creación de un landing page con el enunciado Preordena tus entradas aquí. Por supuesto, si las personas hacen clic en el ícono, quiere decir que les gusta lo que están ofreciendo y están dispuestos a pagar por ello. Recordemos que una landing page o página de aterrizaje es una página web diseñada especialmente para convertir visitantes en clientes potenciales. El funcionamiento es sencillo. Si ofrecemos algo que seduzca al usuario, éste estará más dispuesto a dejar información a través de un formulario, si con ello va a conseguir acceso a éste u otros contenidos de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!